Habla bastante bien de la tradición republicana del Uruguay, que tu pareja sea del Frente Amplio, cuando evidentemente tu familia es de tradición colorada y, aunque claro, tradición blanca y, por supuesto, intranacional, voz de Peñarol, ¿cómo conviven esas dos diferencias en tu casa? Es un ejemplo para toda la sociedad, en el sentido de que reconozco que él es mucho más respetuoso que yo, mirando un partido de fútbol. O sea, menos magoso. No, respetuoso, digo yo. O sea, yo soy mucho más eufórica y cuando realmente metemos un gol, pero vos grito los goles, no los de Peñarol, los grito con pasión, no grito que estés jugando en contra nacional, me parece como, eso sí que sería de mal gusto, estar gritando el gol, eso no, viste. Pero a veces las diferencias son todas, diferencias puertas afuera y aparte tampoco estoy encasillada en que políticamente de esto, si de Peñarol, nunca, eso no se cambia y también lo decía papá del contador, que decía eso, podés cambiar de mujer, podés cambiar de barrio, podés cambiar de, no sé, de lo que quieras, pero menos, no te podés nunca cambiar de tu barrio fútbol, ¿no? O sea, podés cambiar de partido político, podés cambiar de todo, pero en ese sentido, digo, lo llevamos perfecto, no siendo respetuosos, como yo te digo. Y eso se gesta en el ámbito más chico, que es la familia, que es puertas adentro, que es como uno fue criado, ¿no? Y eso es lo que hay que lograr en las futuras generaciones, y es el deber de cada madre, y se lo inculco a mis hijos, y eso, cuidar de in situ, desde chiquito, en tu ambiente, que eso no es responsabilidad de la sociedad, ni de los gobiernos que vayan cambiando, ni del colegio que van, tiene que ser de las raíces del mundo.